¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aleluya! En la pica del cielo vamos a cantar Alegres porque escuchas cuando cantamos Para exaltar tu nombre ¡Arriba! Amamos todo de ti Cielo y tierra te adoran Que los reinos se rinden Hijo de Dios, tú eres por quien Tú eres por quien Vivimos todos ¡Es que no es libertad! Eres quien nos libera Eres la luz que guía Como un fuego ardiente Hijo de Dios, tú eres por quien ¡Díganos fuerte! Tú eres por quien Vivimos todos Y vamos a cantar Con la música del cielo Vamos a cantar Alegres porque escuchas cuando cantamos Para exaltar tu nombre Para exaltar tu nombre Vamos a cantar Con la música del cielo Vamos a cantar Alegres porque escuchas cuando... Alegres porque escuchas cuando... Alegres porque escuchas cuando... Y lo fuerte Alegres porque escuchas cuando cantamos ¡Vamos a cantar! ¡Vamos a cantar! ¡Gracias! ¡Gracias!